Con mucho respeto por las decisiones judiciales, como siempre me ha caracterizado Rubén Darío, como profesor universitario, como formador de estudiantes de derecho, no solamente en pregrado, sino en posgrado. Yo creo que hay que darle todo el respeto que se merece el fallo del honorable tribunal administrativo y pues el equipo jurídico se está esperando, primero, que nos notifiquen la decisión del tribunal y, segundo, hacer una valoración de todos los argumentos que se exponen en el fallo. Te conocí porque me llegó por vía WhatsApp y una vez se tenga claros todos los argumentos, pues se decidirá si se apela el fallo para que sea el honorable también el Consejo de Estado el que decida o si aquí acatamos lo que al efecto decida el fallo. No obstante, hay que tener en cuenta que es un acuerdo del Consejo Superior Universitario el que se anula parcialmente la palabra que ustedes ya señalaron de la interinidad y pues es también el Consejo de Estado que también con una argumentación, un análisis previo que haga la oficina jurídica de la universidad, pues el que decidirá cuál es el camino a seguir para la universidad, para el futuro de la universidad. Si se continúa con esta administración de la universidad o pues el Consejo Superior decide adoptar otro camino que sería pues designar a un rector en encargo o llamar a convocar a elecciones para que la comunidad universitaria y el Consejo Superior decidan si escogen a un rector en propiedad por un término estatutario como el que tenemos establecido de tres años. Rector, el siguiente paso por parte de la Universidad del Tolima, si apela o si se convoca a nueva elección o si el rector encargado, ¿quién lo da al Consejo Superior o usted decide la apelación? ¿Cómo se definen estas competencias? Sí, en la oficina jurídica de la universidad, pues ahora el análisis del fallo decide si apela, que lo más lógico es que en defensa de los intereses de la universidad y todo el ordenamiento jurídico de la institución, pues lo más lógico es que se presente el recurso de apelación. Pero en lo que tiene que ver con el rector, si hay continuidad de esta administración de la rectoría o si se llama a elecciones, pues ya es el Consejo Superior de la Universidad el que decida. Nosotros tenemos este domingo el Consejo Superior, tenemos ya programada, ya se convocó a una sesión del Consejo Superior para el domingo y el domingo pues se presentarán todos los análisis del caso del Consejo Superior para que se adopten las decisiones que corresponden. Es decir, doctor Omar, que incluso este domingo en el Consejo Superior, sesión del Consejo Superior, consejo que ya estaba programado, se podrán tomar determinaciones. Sí, sí, Rubén Darío, pues dentro de la autonomía del Consejo Superior adoptarán las decisiones que correspondan y yo como miembro de la comunidad universitaria y pues también como lo dije anteriormente respetuoso de todas las decisiones, no solamente de los órganos judiciales, sino del Consejo Superior, pues acogeré lo que corresponda, lo que ellos decidan. Doctor Eduardo Oviedo, muchas gracias. Bueno, muy formal, bueno, a usted muy amable. El doctor Eduardo Oviedo, especialista en temas administrativos, vuelvo con el rector Omar Mejía a esta hora. Doctor Omar, pues siempre bienvenido a la cariñosa, es claro que el domingo habrá Consejo Superior, el Consejo Superior podrá apelar, incluso podrá encargar y el encargo podría recaer en el mismo rector Omar Mejía, ha dicho el propio demandante, doctor Omar. Sí, Rubén Darío, los análisis se están haciendo, yo he escuchado atentamente en el doctor Oviedo lo que también me sorprende es que siendo asesor jurídico de la Universidad del doctor Oviedo, cuando renunció el doctor Jesús Ramón Rivera, pues los conceptos de la oficina jurídica fueron favorables para que el rector estuviera encargado nueve meses. O sea que se estableció, y eso dentro del marco de la autonomía universitaria, la autonomía del Consejo Superior, pues se estableció un encargo por nueve meses y pues en ese momento no hubo argumentos en contra. De todas maneras, como yo lo he dicho anteriormente, pues hay que ser respetuosos a los fallos judiciales de la autonomía del Consejo Superior, y pues lo que se decida en su momento pues se acatará. Se acatará. De todas maneras, de lo que nosotros vemos del fallo del tribunal, pues no nos dice que efectivamente lo que tenga que hacer el Consejo de Estado, el domingo, el Consejo Superior, el domingo, necesariamente tenga que escoger un rector encargado o que tenga que llamar a elecciones. tendríamos que esperar las aclaraciones que según estas ya se realicen por parte del Consejo de Estado.